Querida familia de Creciendo en la Fe, un cordial saludo desde el canal de Dios en YouTube para hablar con Dios, para hablar de Dios, para vivir momentos hermosos en su gloriosa presencia, esa que Él ha prometido. La podemos conocer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20, donde dos o más de ustedes se reúnan o se pongan de acuerdo aquí en la tierra para pedir a mi Padre en oración, Él les escuchará y les concederá. Porque donde dos o más de ustedes se reúnen en mi nombre, allí estaré yo, allí estoy yo. Y quizás una de las cosas más difíciles, esas que nos acechan con más intensidad es el poder creerlo. Hoy desde Creciendo en la Fe, vamos a tratar de comprender un poco lo que es el pecado, qué significa realmente, qué significa cuando decimos, Ay, no me hables del pecado, que yo no soy religioso, yo no creo en nada. ¿Cuántas veces los que decimos creer en Dios? Hacemos como los fariseos, pedimos que cumplan la ley de Dios, pero muchos no la cumplimos, pero que podamos comprender, querida familia, que a pesar de todo, hay misericordia, porque el Señor sabe que somos pecadores, pero él también puede ver cuántos de nosotros pecadores tenemos deseos verdaderos de agradar a Dios, tenemos deseos verdaderos de poder a pesar de la adversidad, a pesar de los vicios, a pesar de las tentaciones y de la carne y del dinero y de los placeres. Dios pueda ver en nuestro corazón, que a pesar de todo ello hay deseos de ser transformados, porque es Dios el que tiene el poder para hacerlo todo posible, y cuando nosotros no podamos, bien el Señor en la Sagrada Escritura ha dicho, cuando a lo largo del camino te sientas solo y cansado, pídeme, ven a mí, que yo estaré allí para ayudarte. Pero, algo muy importante, la gracia de Dios, sus milagros y sus favores, se alcanzan cuando creemos, cuando tenemos fe, y pues muchas veces en su misericordia, también lo da a quien no lo merece, y a aquel que no tiene fe, porque eso es misericordia, dar a quien no lo merece, cosa que nosotros los seres humanos no somos tan dóciles. Y en la misericordia de Dios, y en la fe que podemos tener, es cuando brotan los milagros, y nos quedamos sorprendidos y nuestra vida cambia. Y quizá muchos, también después de presenciar y ser testigos de esos milagros, seguimos pecando, porque pareciera que es la corriente de la perversión diabólica, como ese río que arrastra, así son las fuerzas del mal. Desde Creciendo en la Fe, mis hermanos, el deseo es que podamos juntos, como pueblo de Dios, conocer un poco de la verdad de nuestra existencia, de nuestro destino, que podamos, por un instante, parar de decir que lo demuestra la ciencia, porque nosotros los seres humanos no somos perfectos. Dice la Sagrada Escritura, que los títulos, esos que da el conocimiento, cuando venga quien es lo que es perfecto, ya no tendrán valor. Los conocimientos no tienen valor ante el trono de Dios, más la bondad de tu corazón sí. Esos conocimientos los usaste para hacer el bien, para mostrar misericordia, como yo te he mostrado misericordia, y para perdonar a tu prójimo y a tus hermanos, todas las veces que vengan a pedirte perdón, como yo les perdono a ustedes también. Querida familia, vamos a meditar un poco nuestra existencia, y vamos a, por un instante, a mirarnos. Mire su cuerpo, mírese en un espejo, y vea si usted realmente pidió esta vida a alguien. Usted pidió venir a este mundo. Bueno, pues vea que, pues ninguno, obviamente. Somos una obra de un ser supremo, de otro mundo. Somos obra de otro mundo, de un lugar llamado Reino de los Cielos, el que Jesús nos reveló, basado en la promesa del Padre, y aquellos anuncios que hacía Dios, a través de sus profetas, que la mayoría terminaban asesinados, por la dureza del corazón del ser humano, por la incredulidad, por el amor al dinero y al poder. resulta que ese Mesías que Papá Dios había anunciado, vino al mundo, y nos dijo que después de esta vida, aquel que cree, y aquel que sigue a Cristo, podrá tener un lugar, estar allá en la gloria de los cielos, donde vive Dios, en su presencia. Y eso no puede ser cuento, eso no puede ser historia. Eso es tu existencia como raza hoy. Así como decimos que hay animales que están en amenaza de extinción. Pues, y nosotros los seres humanos, ¿qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es? ¿Qué nos espera? Y entonces allí decimos, es que yo no creo en Dios. Si tú no crees en Dios, entonces se te respeta, claro. Dios no obliga a creer. Pero si aún tuvieras dudas dentro de tu duda, pide a Dios, porque Él te hará sentir, Él te hará sentir su presencia, Él se va a dejar sentir a quienes lo pedimos. Señor, quiero conocerte. Señor, ven a mi vida. Señor, quiero entrar en esa lotería, de esa vida nueva, que a pesar de mi pecado, tu misericordia es grande. Y si tú me ayudas, yo puedo. Enséñame a conocerte, Jesús. Permíteme, Jesús, no ser engañado, no ser confundido. Quiero vivir en tu verdad. No he podido por mí. Perdona toda mi duda y toda mi desobediencia y toda mi irreverencia contigo, Señor Dios. Hoy te ruego, ayúdame a poder conocerte, Jesús. Quiero conocerte. Y dilo a diario, porque orar es hablar con Dios. Esa promesa que Él dejó es nuestra línea directa con Dios. ¿Y por qué ser amigo de Dios? Porque pudiéramos ser merecedores de otra vida. Esa es la gran razón del buscar a Cristo. No es de gratis. Tienes esta vida y no la pediste. Hoy, Papá Dios, a través de Jesús, te deja conocer que sí, que te prometo una vida nueva y ahora tienes conciencia de que tienes una promesa de vida nueva. No la desperdicies por incredulidad, por duda. Por eso tenemos que conocer a Cristo. Y conocerlo significa significa orar. Significa conocer su historia, leer el Evangelio, que habla desde que el Señor se encarna hasta que se eleva al cielo. Conoce sus días aquí en la tierra. A veces leemos libros que tienen cuatrocientas y quinientas páginas. Pues no, el Evangelio no llega a doce, catorce, dieciséis, veinte páginas. búscanlo. Cuatro evangelistas escribieron los días que el Señor estuvo aquí en la tierra. Vamos, vamos a conocer a Cristo y vamos a llegar a amarlo. Para llegar a amarlo tenemos que aclamar a Dios que nos ayude, que nos transforme la dureza de nuestro corazón, que nos enseñe a descubrir el Señor que nos ha dado la vida. Y una vez que el Señor se deja sentir en tu vida, tú comienzas a comprender la urgencia de ser transformado según la voluntad de Jesús. ¿Qué ha dicho Jesús? ¿Qué han dicho todos aquellos que lo conocieron y que escribieron? Busquemos el Nuevo Testamento. que no perdamos esa oportunidad de una vida nueva donde podríamos reencontrarnos con muchos de los que se nos han adelantado y hoy en el cielo están allá ocupando un lugar con Papá Dios. Ellos oran por nosotros en la tierra porque saben que estamos en la tierra. Ellos desde el cielo, los santos de Dios oran por nosotros. Esos santos son todos aquellos que supieron agradar e imitar a Cristo y que a pesar de la irreverencia y la desobediencia clamamos perdón, pedimos perdón y clamamos misericordia. Pedimos perdón y clamamos misericordia. Pero hay que agradar a Dios, familia. Hay que agradar a Cristo. Agradar a Dios porque Papá Dios nos reveló con Jesucristo qué es lo que espera de nosotros. Así como quizás usted quiere hoy visitar a la oficina del presidente, usted no va a llegar allá como el perro que llega a su casa y entra y sale y mueve la cola y pide comida. No. Papá Dios ha estipulado reglas serias. Papá Dios es bueno y misericordioso pero cuando se cansa acuérdense que el diluvio el diluvio desde que Papá Dios se arrepintió y fue cuando hizo la promesa a Noé que nunca más destruiría el mundo en agua y como esa señal de la alianza de Dios con los hombres dejó como señal el arco iris cada vez que sale esa es el mensaje Papá Dios nos ama pero es como el papá que ya está cansado de cómo corregir a los hijos pero debemos cumplir las reglas de Papá Dios y aunque la incumplamos aún Papá Dios está dispuesto a perdonarnos si sabemos arrepentirnos del corazón no es ir a pedir perdón sin sentirlo no porque Papá Dios puede ver en nuestros corazones en nuestras mentes a Papá Dios no podemos mentirle hoy la invitación es a que hagamos un esfuerzo es lo más importante que vamos a hacer en nuestra existencia porque si no está bien viviste la vida de la tierra y moriste y vuelves al polvo y a la ceniza de donde venimos pero si crees y luchas por creer y por alcanzar la gracia de Dios para poder agradarlo y pues de esa manera ocupar un lugar en el cielo después de la muerte ora búscalo descubre la verdad de Jesucristo y ten mucho cuidado la única verdad de salvación la contó Jesucristo a los doce apóstoles ellos escuchaban y escuchaban todo de Dios el pueblo escuchaba en parábolas pero Jesús a ellos le explicaba todo detalladamente que no vengan hombres posteriores a Jesús a querer implantar verdades por encima de las de Dios son mentiras es el diablo que nos va a acechar porque nos conoce y tenemos que estar en la gracia de Dios para poder darnos cuenta el pecado es todo lo que hacemos que va en contra de la ley de Dios los requisitos que tenemos para entrar al cielo y los estamos pisoteando porque sencillamente no creemos en esa vida nueva pero cuando una grave enfermedad una desgracia un accidente terrible acecha ahí se nos quitan todas las grandezas y orgullos y soberbias y no sentimos nada pero si buscamos a Dios desde ahora Él se dejará sentir y nos dará la fuerza para vivir con la certeza que después de esta vida una nueva bella y eterna en la presencia de Dios nos espera desde creciendo en la fe acuérdate este es el canal de Dios en YouTube donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él visita el canal suscríbete compártelo escoge las oraciones y habla con Dios orar es hablar con Dios es promesa de Jesús y dijo el Señor Jesucristo si crees verás la gloria de Dios hoy está en ti hoy está en tus manos no lo desprecias Dios puede cambiar tu vida aún en el dolor en la miseria y en la desgracia de la cual nadie se escapa y que la muerte lo podamos ver como que es el último de los días que tenemos en este mundo podamos comprender esas verdades para que entonces no despreciemos a Dios cuando la desgracia y la tristeza nos invaden que Jesús lo advirtió el camino es difícil y es estrecho y tendremos que pasar por la muerte Él nos concedió una vida nueva por nuestra desobediencia habíamos perdido la eternidad de la tierra a Dios fue testigo del pecador original que nos arrebató la vida eterna pero tenemos una vida nueva prometida pero no nos eximieron de pasar por la muerte tenemos que pasar por la muerte unos antes y otros después pero mientras no entendamos y no descubramos a Cristo viviremos con el temor de la muerte imagínate que justamente después de la muerte veas a Dios y tanto tiempo que pasamos preocupados del momento de la muerte o en esa angustia esa enfermedad oye si tú debieras si tú de veras creyeras a Cristo en esa promesa de vida nueva es como que está llegando el alumbramiento va a salir el bebé bueno aquí se está muriendo va a llegar al cielo va a salir va a ver a Cristo y qué alegría cuando ese encuentro con Cristo es para escucharle al Señor bienvenido benditos de mi Padre porque habéis heredado el reino que hoy fue creado desde el principio y allí tiene que movernos el poder creer en esa vida nueva esa es la razón no se trata de si soy o no soy religioso se trata de creer en ese ser supremo que mandó a su hijo a hacerse hombre para que pudiéramos escucharlo y miren como lo matamos y que hizo cosas que nadie ha hecho sobre la tierra y que sigue haciendo a través de sus instrumentos aquí en la tierra es verdaderamente de Cristo que podamos descubrir que lo que va a llegar al cielo es el alma ya no es la carne es el espíritu que va dentro y ese espíritu dijo Jesús que se alimentaba con su cuerpo y con su sangre que es la sagrada eucaristía y la sangre del Señor que se consagra en cada eucaristía que podamos alimentar el alma con ese alimento que vino del cielo y saben que es una de las cosas más tristes que creen en las ponciones y en las pócimas en los baños y en los las oscuridades de la magia negra y ahí si creen pero no creen en ese momento glorioso esa consagración divina en donde ese pedazo de pan y ese poco de vino se convierten en el cuerpo y en la sangre del Señor y miren como cuantos diabólicos roban agreden el cuerpo y la sangre del Señor queman las casas de Jesús porque aquel que no es de Dios muestra odio maldad venganza sechanza terror pánico muerte sangre aquel que es de Dios tiene misericordia y sabe perdonar y sabe amar y vivimos la vida que vivimos porque hoy hasta los hermanos entre ellos se odian se envidian se rivalizan el diablo está acechando para destruirnos escuchar que adolescentes maten a sus padres o a sus abuelos por la herencia y no estamos para señalar porque lanza en la primera piedra aquel que se sienta libre de pecados y lo dijo Jesús es tiempo hermana y hermano de que nuestros hijos conozcan a Cristo miren hoy cuantos jóvenes verdaderamente reconocen que hay una vida nueva que hay otro lugar y lo dudan a pesar de que ahora la NASA y la ciencia que tanto gusta a los seres humanos han hablado de que sí que hay millones y miles de planetas en el universo y ni siquiera podemos ver la magnitud y mucho menos llegar a donde está Dios claro que existe un reino nuevo y el pan de vida porque quienes escucharon de Cristo quienes escucharon del Hijo de Dios quienes escucharon de aquel que vino de aquel mundo fueron los doce y son las escrituras que quedaron desde Pedro y hasta hoy Francisco el Papa y que la maldad y el pecado de los hombres no nos arrebate de Cristo porque ahí está Pedro la mano derecha de Dios y lo negó tres veces y Jesús lo perdonó no lo condenó y hoy en nuestra miseria y en nuestro pecado Papá Dios quiere que tú escuches esto para que sepas que también tienes esperanza que puedes renunciar a la maldad y al pecado que puedes arrepentirte que puedes aceptar mirar dentro de ti no creyéndote puro bueno o perfecto procura mirarte como el más inmundo y el más perverso porque el diablo acecha para que no nos demos cuenta porque Cristo no desprecia un corazón arrepentido ni tampoco una oración hecha con fe y Dios ve en el corazón nuestro cuando de veras hay deseo de conocerlo es tu tiempo hoy la muerte acecha no somos dueños de la vida y tenemos la oportunidad de rectificar solo mientras estamos vivos mientras estemos vivos es el tiempo de arrepentirnos y pedir perdón y perdonar también porque después de la muerte quedamos en la absoluta misericordia de Dios ánimo hermanos porque si Dios nos ama hay esperanza amén aleluya suscríbete al canal compártelo invita a tus hijos a que se acerquen a Dios invita a tu familia a tus amigos es la gran esperanza porque aunque seamos curados de un cáncer o de alguna cosa de esas espantosas también un día enfrentaremos la muerte de la muerte no nos vamos a librar pero que podamos alcanzar la eternidad eso no tiene comparación con nada una vida nueva y eterna en la presencia de Dios donde seremos como ángeles eternamente amén bendiciones aleluya gloria a Dios que el Señor les bendiga amén que el Señor no nos vamos a librar no nos vamos a librar Gracias.